Padecerte mía, quiero que te quedes Con mi todo el resto de mi vida Una noche es una nueva Padecerte mía, no te voy a ni daré la crez Habéis tomado mucho bien al tren Si quieres en mi cama te está a ti y te abrazaré Quieres verla, cuando te dé la gana A ti no existen horarios Si quieres en mi cama te está a ti y te abrazaré Quieres verla, cuando te dé la gana A ti no existen horarios Si quieres pasamos la tarde, nadie diría nada Quiero que te quedes Con mi todo el resto de mi vida Una noche es una nueva Padecerte mía Quiero que te quedes Con mi todo el resto de mi vida Otra noche es una nueva Padecerte mía A devorarte Pero te voy a desquitarme No hay ninguna forma Las grandes monías Las puedo saciar, saciar, saciar Y te pido Dame otra noche más, más Dame otra noche, otra más Dame otra noche, otra más Una noche linda, una noche loca y no pasa ya Tus ojitos lindos, color canelo, algo me revela ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que yo quiero de ti ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que yo quiero de ti Quiero que te quedes Conmigo el resto de mi vida Otra noche es una novedad Para hacerte mía Quiero que te quedes Conmigo el resto de mi vida Otra noche es una novedad Para hacerte mía Dame otra noche más Dame otra noche otra más Dame otra noche más Dame otra noche más Dame otra noche otra más Dame otra noche más Dame otra noche otra más Dame mi vida Revisita de la nueva guerra Mark Music Otra noche y no y y y y y y y ¡Román! ¡Pan ti vera! ¡No! ¡Bes aquí! ¡Bes aquí! ¡No te vayas! 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 ¡Qué deseo! ¡Ey! ¡Déj! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Nos ves que Zumba! ¡Zumba! ¡Suscríbete! 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 ¡Fitness! Hola, ¿quién quiere algo más? ¡Fitness! Vale, trabaja. ¡Tú, tú se estabilizaste aquí! Yo te hago lo que soy. Lo que te digo. ¡No me dices! ¡Dale, te lo dices! ¡Te lo dices! Paso conmigo con movimientos Con movimientos Pero que La manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que me llevo ni sentimiento Que el cuerpo te venía de loco ¡Uoh! ¡Uoh! Vete bailar, besanita, te to' retiendo Vete disumando, ruido a su movimiento Vete bailar, besanita, te to' retiendo Vete disumando, ruido a su movimiento Voy bajando, rata sin viento Voy subiendo, rock y movimiento Voy bajando, rata sin viento Y eso es todo, aún tú viviendo Y eso está lo que está pasando Pero tú se está prendiendo La luz sigue en esta zona No me miran porque tú estás corriendo No me miran porque tú estás corriendo No me miran porque tú estás corriendo La temperatura que tú estás corriendo Voy bajando, me estoy sintiendo Voy sirviendo, me estoy moviendo Voy bajando, me estoy sintiendo Me estoy sintiendo, me estoy sintiendo Me estoy moviendo No te voy a dar esa vida, te voy al tiempo No te voy a dar esa vida No te voy a dar esa vida, te voy al tiempo No te voy a dar esa vida, te voy al tiempo Tú intensive Me estoy sintiendo, me estoy sintiendo No te voy a dar esa vida Y yo voy a dar esa vida No te voy a dar esa vida No te voy a dar esa vida no 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 ¡Suscríbete al canal!